Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un tutorial que es una petición de varias personas Es un look en gris y negro Y las peticiones son de De Tanisa 2007, Anita Love Makeup Leid Bridgie Y Rebeca Perdón, que lo tengo ahí todo apuntado Y bueno, es muy sencillo, muy fácil Tanto para diario como para noche Y vamos a empezar Voy a utilizar esta paleta de Mary Kay Que la podéis encontrar en www.maquillante.com Ahí, no sé si la apreciáis bien Y con el pincel de Crown Brass, este más tupido, más gordito Voy a coger esta sombra más clarita Esta creo que es la Moonstone No hay mucho caso, pero creo que sí Cogemos No me veo Y la vamos a aplicar por todo el párpado fijo Debajo de nuestra ceja Para iluminar así nuestra mirada Lo vamos dando ahí, bien Es un color muy natural, muy neutro Nada de brillos Totalmente mate Es un color muy bonito Vale, una vez que tenemos eso Vamos a soltar un segundo la paleta de Mary Kay Y voy a tirar el tenderete Voy a utilizar el cuarteto de Elf Porque solamente tengo este gris Se me ha caído Bueno El tono drama Y voy a coger este gris más clarito Y lo voy a aplicar por el párpado móvil Del lagrimal Hasta el final Le vamos dando bien Paso este toquecito De verdad Es un look Muy sencillo Muy bonito Me ha gustado bastante terminado Y bastante ponible Ya que como es negro Combina con muchas cosas Volvemos a coger un poquito Y le vamos a dar Desde el lagrimal Perdón Hacia la mitad Sabéis que yo soy mucho De las sombras de bajo No sé Me gustan Me gustan mucho No sé por qué Vamos a rellenar un poquito más Limpiamos el pincel Y con el mismo Que es el S275 de Sigma Volvemos a coger nuestra paleta de Mary Kay Y voy a utilizar el color negro El tono oscuro Este de aquí También es totalmente mate Y pigmenta muchísimo Entonces hay que llevar mucho cuidado Con el negro Cogemos muy poquito Vamos a trazar nuestra guía Voy a mirar un poquito aquí abajo ¿Veis? Y vamos a trazar el arco Le vamos dando Vamos a pulir esta zona Un poquito Vamos a difuminar Para que no se vea tan cargado Voy a subir este un poquito más Vale Un segundito Ahora ¿Veis? Es que pigmenta muchísimo Es una sombra buenísima Porque con muy poco Tienes más que suficiente Le vamos a dar así un poquito Entonces ahora Cogemos Y vamos a trazar por abajo Con sombra negra Para abrir un poquito más El ojo Y ahora Volvemos a coger Un poco de gris Vamos a impregnar bien Los dos colores Y vamos dando así El gris Tiene un poquito de brillito Por eso también lo aplico Encima Ya que el negro es totalmente Totalmente mate Es un negro precioso Vale Ahora Vamos a coger Un lápiz negro Este es de Rimmel London Es en el tono No lo veo 061 Jet Black Vamos El negro de toda la vida No sé si todavía está Porque tiene más años Porque Te ascorro Así que Vamos a trazar nuestra línea Estiro un poco el ojo Y Vamos dando El lápiz este Lo podéis encontrar En cualquier perfumería Ya que es una marca conocida Vamos a realizar la línea Por abajo Dentro del ojo Pero solo a mitad Vamos a repasar este un poquito Y vamos a aplicar Máscara de pestañas Voy a usar Las Mania De Essence Es mi favorita Vaya refrio Está haciendo muchísimo Muchísimo frío Bueno Desde aquí Quiero Decir una cosa Que no había dicho antes Que siempre se me pasa En todos los tutoriales Y es Quiero nombrar A unas chicas Que son de México Su alias es Valgo Valgo Y son Valeria y Marta Vale Que me siguen desde México Quiero mandarles un beso Enorme Y mil gracias Tanto a ellas Como a todas vosotras Lógicamente De verdad Que estoy encantada Que muchas gracias Y Y bueno Me siento muy Afortunada Por decirlo de alguna manera De que al otro lado Del charco Vale Tanto en México Como en cualquier sitio Argentina Estados Unidos Se sigue a mi canal Porque es muy fuerte Pensad que Ahí Me están viendo Bueno Voy a coger el pincel S168 de Sigma Y voy a aplicar El colorete Este Este creo que es Side Side Ruffs Si no me equivoco De Mary Kay Tiene un poquito de brillo Es precioso Es muy bonito Los productos de Mary Kay Los podéis encontrar En la página web www.maquillandote.com www.maquillandote.com Vale Ahí tenéis productos De Mary Kay Si no tenéis distribuidora Pues bueno Para quien Quiera comprar Puntos de Mary Kay Y nada Voy a aplicar A ver Pero tengo todo aquí abajo Porque no tengo sitio Voy a aplicar un labial Ay Que resfriado Este es el Frost Pink Frost Rose Frosted Rose Perdón Es muy metálico Me encanta Como veis Es súper metálico También de Mary Kay Tiene una hidratación Una suavidad De verdad Impresionante Aparte dura bastante Pero sobre todo Es la La suavidad que tiene La hidratación que tiene Bueno Señoritos y señoritas Este ya está terminado Es un look que me pedía Vuelvo a repetir De Tanisa 2007 A Nita Love Makeup La Lake Bridget Perdón Y Rebeca En look negro plateado Tanto para diario Como para La noche Así que nada Espero que os guste mucho Un besito en mi Que nos vemos muy pronto Y que lo paséis súper bien Abrigaros que hace mucho Mucho frío Y nada Un besito Nos vemos pronto Hasta luego